¿Cómo quedaría? Sería como logaritmo 15 por 2. Ya, sí, 15 por 2 y... Luego se daría el resultado y sería logaritmo 30 dividido en 5. Algo así, Momen, se me hace la cabeza. Muy bien, lo hizo muy bien. ¿Por qué? Muy bien, Agustín. Si es más, se multiplica. Entonces multiplico 15 por 2, 30. Y si es menos, se divide. Entonces queda 30 dividido por 5. Bien, lo hizo el tiro. Ahí está, ¿ves? Me queda logaritmo de 15 por 2 y menos logaritmo de 5. Entonces esto es 30 dividido por 5. ¿Sí? Lo que dijo Agustín. Espero que lo vayan entendiendo. Y eso es logaritmo de 6. Esto no es 6. Es logaritmo del resultado. Vuelvo a repetir. Si está sumando, significa que se está multiplicando. Y si está restando, está dividiendo. Entonces, usted lo puede hacer súper corto y saltarse esta parte. Yo lo hago para que usted se dé cuenta de cómo se hace. Pero usted puede decir, ah, profe, esto es logaritmo de 15. Incluso aquí también, como lo hizo el Agustín, divido 3 en 15, 5. Acá, 15 por 2, 30, dividido por 5, 6. Logaritmo de 6. Sí, lo puede hacer. Yo lo hago paso a paso para que usted lo vaya entendiendo, porque estamos haciendo la propiedad al revés. En eso quedamos la clase anterior, cuando lo estábamos haciendo al revés. ¿Ya? Bien. Miren acá. Tengo dividido. No. Sí. Tengo resta dividido y tengo suma multiplicado. ¿Cómo lo haríamos ese? ¿Quiere que lo responda otro mejor? Sí, me gustaría, Agustín, porque usted ya lo sabe hacer. ¿Ya, mi niño? Ya, chicos, por chat o por micrófono, ¿cómo quedaría ese? Recuerde que no importa que nos equivoquemos. Yo me equivoco mucho. Siempre lo digo. ¿Cómo quedaría? Logaritmo 2 partido en 3. ¿Ya? ¿Por logaritmo 15? Claro. Muy bien. Sería dividido, 2, 3, por 15. ¿Sí? O, miren, mis niños, también es otra forma. Junto a los positivos. Por ejemplo, este logaritmo es positivo, ¿verdad? Este es negativo. Entonces, los positivos los multiplico. 2 por 15, 30, dividido por 3. ¿Sí? 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 Supongamos que tengo una expresión larga. Todos los que están positivos los multiplico y con los negativos los divido. Muy bien, mi niña. Entonces, sería así. Lo que me dijo ella. 2 dividido por 3, por 15. Ya, no logaritmo, sino por el 15. ¿Ya? Bien. Profe. Dígame. Carolina Hernández dice que no escuchó porque tuvo que alimentar a su gato. Ya, bien que alimenta a su gato, porque aparte que llora, el mío llora cuando tiene hambre. Lo digo de nuevo. Acá, yo pregunté cómo era y una señorita, que no sé cómo se llama, me dijo. Logaritmo de 2 partido por 3. Bien. Dividido. ¿Por qué resta? Por 15. ¿Por qué? Cuando es más es por, entonces aquí, por ejemplo, 15 por 2, 30. Pero aquí está el menos para confundirlos, ¿ven? Ese menos es para confundirlos. No. Veo el positivo. 2 por 15, 30 partido por 3. ¿Ya? Ya. Entonces, ordenadito. Como es menos, el 2 divide al 3. Sin logaritmo. Siempre se pone uno solo. Entonces, se pone 2 dividido por 3, multiplicado por 15. ¿Por qué multiplicado? Porque es más. Y queda esto. Recordemos cómo se hace, hicimos varias veces esto. ¿Cómo se hace esto, lo del paréntesis? Primero sería la división y luego la multiplicación. Es una manera, dividir y multiplicar. Pero, ¿qué pasa aquí? Que si yo divido, no me da exacto. Entonces, mejor, en este caso me conviene más, multiplicar y después dividir. ¿2 por 15? Eso. 2 por 15. ¿Cuánto me queda 2 por 15? 30, ¿no? 30, muy bien. Y el 30 lo divido por el 3. ¿Ya? Ahí está. ¿Lo simplifico? 2 por 15. Ah. ¿Por qué puse 5? Porque aquí simplifiqué, miren. ¿Se acuerda cuando hacíamos eso? ¿Cuántas veces el 3 en el 15? 5. Y 2 por 5, 10. O, 2 por 15, 30, partido por 3, 10. ¿Ya? Que yo lo simplifiqué. Si se puede simplificar, el de arriba con el, siempre el de arriba con el de abajo. O, si yo digo 2 por 15, 30, partido por 3, 10. Entonces, me queda logaritmo de 10. Pregunta. Aquí no hay base. ¿Qué número va aquí? Si no hay base. 10. 10. Muy bien, mi niña. Si tengo un 10 aquí y un 10 allá, ¿cuál es el resultado de esto? 1. 1. Muy bien. ¿Se acuerda cuando teníamos un 5 y un 5? 1. Teníamos un 3, un 3, 1. Ahora tenemos un 10 y un 10. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. ¿Ya? No sé por qué no puse el 1. Ya. Muy bien. Veamos esto. Miren. Es 3 por logaritmo de 2, más 2 por logaritmo de 3. Hay un por. Si hay un por, significa que este antes estaba acá. Recuerden que no estamos retrocediendo. ¿Quién me dice cómo quedaría? Aquí tenemos dos propiedades. Tenemos dos propiedades ahí. Era logaritmo 2 elevado a 3 por logaritmo 3 elevado a 2. Muy bien. Bien. ¿Ya? No puedo saber los nombres, pues, mi niño, porque no me olvidan. ¿Verdad que es así, profe? Sí, miren. María Pacheco, profe. Ah, mi amiga es la señorita Pacheco. Señorita Pacheco, es que usted siempre participa. Entonces, por eso digo mis amigos, porque hay niños que siempre están participando, y también hay algunos que participan por el chat, y eso también es bueno. Ya. Profe, es que mi imperio favorito es la matemática, por eso. Ah, la cita Pacheco. ¿Entonces el próximo año va a ser matemática? Estaba estudiando, o sea, estaba pensando en ser científica matemática yo. Ah, entonces tiene que irse al tercero matemático mi niña, ¿ya? Es que mi familia es matemática, sí. Todos saben matemática aparte. Bueno, a mí también me gustan las matemáticas. Ya, mis niños, como dice la señorita Pacheco, el 3 pasa acá arriba, entonces queda logaritmo de 2 elevado a 3, más, este pasa para acá, logaritmo de 3 elevado a 2. ¿Pero el más se transforma en qué cosa? En menos. Ay, no. Multiplicación. Eso, mis niñas, multiplicación. Entonces aquí tenemos lo que me dijo la señorita Pacheco, ¿sí? Ya. Ahora, como es suma, lo transformamos en multiplicación. ¿Por qué aquí me salió 8? ¿De dónde salió el 8? ¿Por qué? ¿El 3 elevado a 2? No. ¿2 por 2 por 2? Eso, 2 por 2 por 2. El 2 elevado a 3, perfecto. Logaritmo de 2 elevado a 3 es 8. Perfecto. Y el 9 salió de esto. Ahora, saquemos el resultado. ¿Qué hago? ¿100 más me dijeron? ¿Cuánto quedaría el resultado? ¿Sería? ¿81? ¿Por qué 81, Agustín? ¿8 por 9? No se sabe las tablas, Agustín. ¿Cuánto es 8 por 9? 72. 72. Ahí está. Tomé la tabla del 9, profe. No se pegue. Ya. Pero bueno, hay que saberse las tablas sin una tabla. No, si me la sé, el tema es que tomé la tabla del 9 en vez del 8, profe. Pero mi niño, 8 por 9 es lo mismo que 9 por 8. ¿Le sirve la tabla del 8 y la del 9? Es que tomé el 9 por 9. Ya, Agustín. Acá, 8 por 9 es 72. Muy bien. Muy bien. Ya. Veamos este. Tenemos resta, suma y potencia. En este ejercicio tenemos las tres propiedades. Las tres. Entonces, quiero que la escriban, la hagan y me den el resultado final, logaritmo de cuánto. Ya, chicos, pero quiero que lo hagan y me lo manden por chat el resultado. No me lo digan por micrófono, ¿ya? Entonces, voy a darles un ratito, igual que la clase anterior, para que hagan este. Y en el chat, sin decir nada, me empiezan a escribir. Yo lo voy a hacer porque no me acuerdo cuánto da en mi cuadernito. Mientras ustedes lo hacen, yo lo hago también. Esto es. Ah, ya me acordé. No es que lo haya hecho mis niños, que me acordé. Me acordé cuánto da. Recuerden, resultado final. ¿Ya? ¿Ya? Esperamos con paciencia. En cuanto tenga resultado al chat, ya mi niño. Mientras lo hacen, alguien que me diga la hora, mis niños, porque saben que... Medina Valenciola puso los tres. Son las doce a treinta y cuatro, profe. Oh, mi niño, gracias. ¿Treinta y tres? ¿Hay un resultado? No, no, no. Que una compañera puso los tres. Los tres, ya. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Pedir a Valenzuela la puso. Ya. Bien, para anotar la que participó. Recuerden que cuando estoy aprendiendo, siempre digo lo mismo, a lo mejor los aburro, pero bueno. Cuando estoy aprendiendo, porque están aprendiendo recién, si yo me equivoco, es una forma de aprender. ¿Entonces está mala? Disculpe. ¿Qué me dijo eso, Yadira? ¿Qué me dijo eso, Yadira? No me di cuenta, pero tiene razón, Yadira. Pero eso demuestra que la Yadira está atenta a lo que uno dice. Entonces, cuidado con la Yadira. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cierto, Yadira? Sí, porque si me dice eso, yo pensé al tío que ya está mala, po. Pucha, Yadira, perdón, perdón. Yadira, no fue por eso. Ya fue porque siempre cuando hacemos ejercicios, algunos niños no los hacen o no hablan por temor a equivocarse. Entonces, no fue porque usted la tuviera mala, sino porque siempre digo lo mismo cuando hay un ejercicio. Pero usted es muy observadora. O sea, usted está atenta y cuando uno habla, razona. Ah, sí, ella dijo esto, es por esto. ¿Se fijan? Y esa es una habilidad muy importante. Por eso le dijo, Yadira. Benjamín, me dijo los seis. ¿Me entendió, no, Yadira? Sí, sí, le entendí. Así que la felicito por eso. Profe. Me voy a acordar, Yadira, y cuando nos veamos, me voy a reír al tiro con usted. Porque me voy a acordar de hoy. Pero, ya, ¿qué dicen los demás? Benjamín McEvoy puso los seis con muchos signos de incógnitas. Ah, ya, que no está seguro si es logaritmo de seis. Sí, Benjamín McEvoy puso los uno y Noemí Báez también con los uno. Ya, entonces hay tres, no, tres, seis, uno. Ya, micrófono ahora. ¿Cuánto? No, nada, nada. Yadira, no se enoje conmigo, ¿ya? No, créame, por detrás del micrófono estaba riéndome junto con usted. Ah, ya, mi niña. Es que fue bueno. Ya, por eso le digo, no es que insista, pero eso habla de que usted es una niña muy despierta. Ya. Chicos, por micrófono, ¿cuánto le está dando? Final, final, final. Los que quieran decirlo. Vuelvo a repetir, no tengan temor a equivocarse. Si uno está aprendiendo. Ya, no quieren decirlo con temor a equivocarse. No, profe, yo me quedo en una parte. Ya, mis niños antes, bueno, antes porque en septiembre todos los cursos bailaban para el 18, una actividad súper linda del colegio. Y yo bailaba con mi curso. Entonces tenía una niña encargada de enseñarme el baile. Y ella me enseñaba e iba para un lado y yo iba para el otro. Hasta que lo aprendía. Pero me equivocaba mucho. Entonces parte del aprendizaje. Ya. Lo voy a empezar a hacer. Este 2 que está delante significa que está aquí arriba. Me queda 3 elevado a 2. Este 2 está aquí arriba y este no tiene arriba. Entonces. Aquí está. Ya por pasito. Usted después puede saltarse paso. ¿Sí? Entonces aquí tengo una resta. Significa que este se divide con este. Y una suma. Significa que este se multiplica con ese y se divide con ese. Vuelvo a repetir. Estos dos se multiplican. Este con este. Ya. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? 9. 9. 9. 9. 9 por 4. Este es 9, ¿verdad? 36. 36. Me da 36 arriba, ¿verdad? Y divido. ¿Cuánto es 6 elevado a 2? 36. Entonces me queda 36 dividido por 36. ¿Y eso cuánto es? Ay, ya me equivoqué. Profesor, ¿pero cómo el 9? ¿Cómo eso? Ya. A ver, de nuevo. Lo estoy diciendo verbal, si ya lo voy a escribir. Miren. Este logaritmo de aquí lo multiplico con este porque hay una suma. Entonces, ustedes me dijeron, 3 atentos a la pantalla. Veo un alumno que no está atento. Benja. Ah, ahí está. Me disculpo. Está con su cuaderno. Súper. Lo felicito, Benja. 9. ¿Cómo? Profesor, yo todavía no entiendo bien. ¿Lo tuvo bien? Quien todavía no entiendo bien. O sea, como que sí, pero no. Ah, pero sí estamos aprendiendo. ¿Ya? De nuevo. Acá. Como es potencia, es 2 por, este estaba acá arriba, por propiedad. 3 elevado a 2. ¿Sí? Ahí está. Lo pasamos para arriba. Este también estaba arriba, porque es potencia. Ahí está. Y este no tiene. Hacemos este. 3 elevado a 2 es 9. Entonces, aquí queda logaritmo de 9. Aquí queda 36. ¿Sí? 6 elevado a 2. Y aquí queda 4. Es que lo estoy haciendo mental nomás, mis niños. Así que, síganme la idea. Este 9 se multiplica por el 4. Porque suma. 9 por 4, 36. Queda 36 arriba. Y 6 elevado a 2 es 36. Como es menos, es dividido. Entonces queda 36 dividido por 36. Eso es 1. Aquí está. Logaritmo de 9 por, ¿por qué por? Porque es más, por 4, dividido por 36. ¿Sí? 9 por 4, 36 y 36. Y 36 en 36 es 1. Ah. Varios pusieron logaritmo de 1. Bien. Y los que se equivocaron, bien también. Los que estuvieron pésimos. ¿Saben dónde me equivoqué? ¿Dónde se equivocó, mi niña? Mire, iba perfectamente. Iba todo bien. Todo, todo, todo. Menos el 6 elevado a 2, que puse 12. No sé por qué puse 12, pero puse 12. Ah, porque es normal. Pues, mi niña. El resto estaba todo. ¿Sabe cuántos niños dice 4 por 4, 8? Pero son errores. Significa que esto, si lo entiendes. Tuvo un pequeño errorcito. Yo el único problema que tengo es que porque el 9 fue multiplicado por el 4. Ah, ya. ¿Por qué? Mire, Agustín. Antes del logaritmo de 4 hay un más. Y siempre el más se transforma en por. Y el menos se transforma en dividido. Ya, mis niños. ¿Qué número va aquí abajo? Parece que estamos terminando. No sé. ¿Qué número está aquí abajo? 10. 10. ¿Y 10 elevado a cuánto me da 1? 10. 10 elevado a cuánto me da 1? 1. 0. Porque 10 elevado a 1. ¿Cuánto? 0. 0. 0. 0. Perfecto. Entonces, los que llegaron al logaritmo de 1 les faltó eso. Tratar de sacar el logaritmo. Siempre que no hay número es un 10. Entonces digo, 10 elevado a cuánto me da 1? A 0. Profesor, igual usted la última vez dijo que el logaritmo de 1 a cualquier base es igual a 0. No. Ah, bien. Ve que hay niños que ponen atención. Ya. Ya, chicos. El niño que me decía la hora. Son las 12. 12.44. Ya el último. Miren, mi niño. Ah. Quiero el resultado final y terminamos. Esta es la prueba de fuego. Logaritmo 9 elevado a 1 partido en 2. Ya, muy bien. Logaritmo de, ahí está, de 9 elevado a 1 medio. Perfecto. ¿Y cuánto es esto cuando tengo un número elevado a una fracción? ¿Qué es? No sé. Negativo. No. No. Es positivo. División. ¿Ah? ¿Una división? División. No. No es mío. ¿Qué pasa cuando está un número elevado a una fracción? Lo hicimos varias veces. Noemí. Noemí dijo raíz. Eso. Muy bien, Noemí. ¿Se acuerdan que era raíz? Siempre que tengo elevado a una fracción es raíz. Por lo tanto, es logaritmo de raíz de 9. Muy bien, Noemí. Noemí, ¿cuánto es la apellida de la Noemí? Para anotar. Noemí. Sí, Váez. Ah, ya Noemí. La 3, ¿no? Ya. Entonces, ¿queda logaritmo de cuánto? ¿Cuánto es la raíz de 9? 3. Eso. Muy bien. Entonces, siempre que es un medio, es raíz. Ya chicos, antes de terminar, chicos, cuando me manden, me llamen o me manden mensaje, tareas, no me pongan seudónimo. Por ejemplo, por ejemplo, alguien me mandó una prueba o tarea, y me puso REC 123, ¿qué sé yo quién es REC 123? O, bueno, ya sé quién es, pero me ponen en el WhatsApp Nacho, o Nachos. Entonces, tienen que ponerme su nombre y el curso, ya mis niños, por favor, para poder atenderlos y mandarles respuestas de inmediato. Ya chicos, yo voy a revisar las tareas y les voy a mandar las notas nuevas. Ya mis chiquititos, un besito para todos. Lo mismo de siempre, desmutense. Cuídense, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Cuídense. Chao. Chao, profe. Chao. Quillo, algo que informarles, por favor.